...nacional de la República Bolivariana de Venezuela... ¡Presente! 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 Gracias. Gracias. Los signos nacionales de los países hermanos de la comunidad andina, ya por el maestro Federico Muñoz, de la República de Bolivia. Gracias. 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 la libertad de los granadinos. Ya había impulsado en angostura la creación de una sola nación liberada. Ya había proclamado en Bogotá el cumplimiento de la intención de su vida, que no era otra que la formación de la República libre e independiente de Colombia entre los pueblos hermanos. Ahora le correspondía consolidar ese sueño libertario en su querida Venezuela y fue en la sabana de Carabobo donde selló con gloria su ilusión. Bien lo había anticipado en carta a Santander cuando le escribió diez días antes de la batalla, abro comillas, espere la victoria de Carabobo que vamos a dar, cierro comillas. Y así fue, con su genio planificador, con el arrojo del león de Apure, el general José Antonio Páez, con la valiente participación del coronel bogotano Ambrosio Plaza, del general Manuel Cedeño, del coronel Rangel y del batallón británico al mando del coronel Farriar, el ejército libertador, el más grande y más hermoso que ha hecho armas en Colombia en un campo de batalla para usar las palabras de Bolívar, cumplió la hazaña y dispersó al vencido adversario. Fue un triunfo de valientes que dejó como saldo trágico las lamentables pérdidas de plaza, de sedeño y de farriar entre poco más de doscientos muertos y heridos. Pero su sacrificio no fue en vano. Sobre su sangre heroica se levantó Venezuela libre y altiva. Sobre su sangre heroica caminaron los nuevos centauros e infantes que habrían de culminar en Pichincha, en el lago de Maracaibo, en Junín y en Ayacucho, la epopeya de la libertad de los cinco países que hoy conformamos, orgullosos de nuestro pasado, la comunidad andina. ¿Quién duda ahora de las razones de nuestra unión? ¿Quién puede negar ahora que detrás de nuestra comunidad hay más allá del comercio y de los propósitos económicos un pueblo entero con raíces y horizontes comunes? Queridos amigos, Colombia es una nación que cree con firmeza en las bondades de la integración, que ha trabajado sin desmayo por el buen futuro de la comunidad andina y que está comprometida a fondo con el proceso que hoy nos vincula. Lo digo sin ambagues porque es un hecho irrefutable que compromete además nuestro actuar en la esfera nacional e internacional. Como bien lo dispone nuestra constitución política, el Estado colombiano promueve la integración económica, social y política con las demás naciones y especialmente con los países de América Latina. Pero más allá de lo que ordena la ley, la integración para nosotros es una vocación de vida, una vocación que se inspira en el ideal bolivariano, una vocación que aprendí también de mi padre, el expresidente Misael Pastrana Borrero, a quien le correspondió sancionar la ley que incorporó el acuerdo de Cartagena a nuestra legislación interna y una vocación que proviene de nuestra propia experiencia en la que hemos podido constatar que la fuerza de los países latinoamericanos y más particularmente de los países andinos radica en la unión de sus esfuerzos, de sus potencialidades y de sus ventajas complementarias. Han sido más de tres décadas de construcción de un esfuerzo común que no podemos echar por la borda. Por el contrario, nuestro deber hoy es intensificar los logros alcanzados en la última década del siglo XX, cuando le dimos un segundo aire a la comunidad y diseñamos en Trujillo un completo sistema andino de integración. Este es un sistema que sólo tendrá validez y operatividad en tanto se la concedamos los propios países miembros. De su feliz desarrollo o su frustración, somos responsables los cinco estados integrantes y muy particularmente sus líderes, quienes debemos ver la integración no como un proceso que avanza por inercia, sino como un objetivo esencial que trae más beneficios que problemas y que debemos cuidar y estimular. Tenemos que registrar con satisfacción la excelente dinámica comercial que hoy presenta la comunidad. Mientras nuestro comercio interregional hace diez años era apenas de mil setecientos noventa y siete millones de dólares, el año pasado alcanzamos una cifra de cinco mil ciento sesenta y seis millones de dólares, superando en un treinta y un por ciento las correspondientes al difícil año de mil novecientos noventa y nueve. Además, en los primeros cinco meses del año actual, venimos creciendo al diecinueve punto cinco por ciento. De mantenerse esta tendencia, en el presente año superaremos los seis mil millones de dólares de intercambio regional, un nuevo récord en la historia de nuestra integración. Pero no se trata del comercio por el comercio. En nuestro caso, un incremento del intercambio dentro de la comunidad implica, por sobre todo, la diversificación de nuestras economías y una importante generación de empleo en nuestros países. Cuando hablamos de superar los seis mil millones de dólares de compras y ventas entre las naciones de la subregión, hablamos en realidad de la generación o mantenimiento de alrededor de ochocientos mil puestos de trabajo. Vale decir, hablamos de cientos de miles de familias venezolanas, bolivianas, ecuatorianas, peruanas y colombianas que mejoran sus ingresos, pero por sobre todo su calidad de vida. Detrás de la integración siempre está la gente y es ella la mayor beneficiada. Ahora bien, si estamos logrando los buenos resultados comerciales que ahora tenemos, apenas saliendo cada uno de nuestros países de difíciles periodos de recesión, ¿cuánto más no podremos crecer ahora que la reactivación se consolida en nuestras economías? ¿Cuánto más no podríamos avanzar si nos comprometemos de verdad a cumplir los compromisos adoptados en Cartagena y Lima y los que se fijen aquí en Valencia? Hoy estamos sentando las bases para alcanzar en un futuro próximo metas tan importantes como la adopción del pasaporte andino para nuestros ciudadanos o la libre circulación entre nuestros países con el solo requisito de los documentos de identidad nacional. Imagínense la revolución que esto significa en nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar. Imagínense cuánto se van a ampliar las posibilidades para nuestro comercio e inversión. ¿Cómo vamos a conocernos mejor y a identificar entre todos excelentes oportunidades? No estamos construyendo una comunidad para que nuestra gente se acomode a ella, todo lo contrario. Nuestro reto debe ser continuar creando y consolidando las comunidades de la misma gente. Se trata de una construcción gradual, algo así como un edificio al que no podemos anticipar los pisos más altos sin haber antes fortalecido sus cimientos y su planta baja para entonces sí construir con paciencia cada nuevo piso uno por uno hasta alcanzar la cima de nuestros esfuerzos. Solo en la medida en que adelantemos este proceso gradualmente y entre todos, el mismo se hará irreversible. No olvidemos el ejemplo de la Unión Europea que comenzó hace más de medio siglo con un convenio para el carbón y el acero y que año tras año ha ido construyendo una estructura de integración que ya alcanza las más avanzadas instancias. En junio del año pasado en Lima, los gobernantes de los países andinos nos comprometimos a seguir avanzando hacia la construcción de un mercado común entre los países de la región que entre en vigencia antes de terminar el 2005. Sin embargo, para que el edificio de nuestra integración quede bien construido, tenemos que ser conscientes de que debemos primero concentrarnos en cumplir y culminar los procesos pendientes para consolidar tanto la zona de libre comercio como la unión aduanera que en teoría debería estar hoy funcionando plenamente. Dudar o retroceder en nuestra integración solo nos generará menos posibilidades de crecimiento, mayor desempleo y más marginalidad en el contexto internacional. Para avanzar en nuestra integración, debemos proponernos ejecutar en lo que queda de este año una agenda que le dé prioridad a los asuntos que son indispensables para consolidar el mercado ampliado y allanar el camino del futuro del mercado común, generando mejor confianza de propios y de extraños en la solidez de nuestro proceso. En tal sentido, es urgente que definamos una agenda conjunta que comencemos a desarrollar cuando antes. Los temas prioritarios ya los conocemos. El arancel común externo, un aspecto en el que se sigue siendo necesaria para su máxima efectividad la pronta incorporación del Perú, la política agrícola común, el régimen de compras estatales, la liberación del comercio de servicios y el relacionamiento externo conjunto. Con el objeto de contribuir eficazmente en la consolidación de la integración subregional, es necesario comprometernos en superar los incumplimientos del Acuerdo de Cartagena y a la vez en fortalecer y dar mayor pertinencia a las instituciones supranacionales. La ejecución de estas acciones y el avance en los temas concretos que me he permitido enunciar nos dará mayor credibilidad frente a terceros, condición necesaria para garantizar la seguridad jurídica indispensable que atraiga hacia nuestros países nueva inversión extranjera directa. Revista especial importancia para el mejor desarrollo de nuestras economías, estimular proyectos industriales subregionales que potencien nuestras complementariedades económicas, consoliden los logros alcanzados en la integración y amplíen la oferta exportable andina en los mercados externos. Por ello, es prioritario que nuestros gobiernos incentiven la inversión andina en la subregión, manteniendo la seguridad jurídica, preservando las condiciones vigentes al momento de su establecimiento, garantizando la realización de sus procesos productivos, mediante el aprovisionamiento oportuno y asegurando la mayor protección legal a los derechos obtenidos por los inversionistas. De esta manera, podremos asegurar a nuestras empresas que serán tratadas como nacionales, sin discriminación alguna, tal como lo dispone el Acuerdo de Cartagena. Es muy importante, amigos presidentes, lo que logramos en Cartagena y en Quebec el pasado mes de abril, cuando acordamos una posición conjunta de la comunidad para solicitar la prórroga y la ampliación del Acuerdo de Preferencias Arancelario Andino, el ATPA, y la incorporación de Venezuela a este mecanismo. Como lo hicimos entonces, también estamos aunando esfuerzos para obtener este mismo año la prórroga sin condicionamientos del SGP andino, mediante el cual los países de la Unión Europea otorgan preferencias arancelarias a nuestros productos. Es satisfactorio constatar además como vimos que obrando con vocería única en las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas, el ALCA. Apreciados colegas andinos, nuestra integración es para nuestra gente. De ahí la importancia que desarrollemos con éxito la agenda social andina. Las decisiones que impulsan la creación de zonas de integración fronteriza y de centros binacionales de atención en frontera en nuestros países, así como el protocolo sustitutorio del Convenio Simón Rodríguez para el estudio y coordinación de asuntos sociolaborales son pasos al frente hacia el mayor desarrollo social de nuestros pueblos. En esa misma dirección, resulta de la mayor importancia que los ministros encargados del manejo de los temas sociales en cada uno de nuestros países, vale decir, educación, salud, vivienda, empleo, entre otros, tengan un mecanismo para compartir experiencias y coordinar acciones conjuntas para mejorar la calidad de vida de nuestra población más vulnerable. No podemos olvidar el tema de los derechos humanos. Todos nuestros países somos partes de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y debemos hacer de su protección una preocupación de Estado. Qué bueno que las Defensorías, los Ministerios Públicos o Procuradurías y las demás instancias encargadas de este tema crucial se acerquen entre sí para evaluar la mejor forma de promoverlos y de defenderlos. En cuanto al combate contra el problema mundial de las drogas, que tanto ha afectado a nuestra región, quizás la principal víctima de este flagelo es más que satisfactorio que estemos aprobando en esta reunión un plan de cooperación andina para la lucha contra las drogas y delitos conexos que trata como un problema integral la producción, tráfico y consumo de drogas ilícitas, el lavado de activos, el desvío y contrabando de precursores químicos y el tráfico ilícito de armas. Este es un plan propio de nuestra comunidad que servirá como un aporte fundamental para la profundización de una estrategia hemisférica y que es también el soporte político de las preferencias comerciales que hoy benefician a nuestros pueblos. Pondremos todo de nuestra parte para que en los próximos días se instale el Comité Ejecutivo Andino previsto en el plan y se disponga la ejecución del programa de acción y de los respectivos planes operativos que hagan más eficaz el combate contra este problema mundial desde una óptica regional y coordinada a través de un ejercicio efectivo de responsabilidad compartida. Queridos amigos, está visto que nuestra integración no es una integración de papel, sino que está operando y generando efectos positivos en nuestros pueblos. Así como se unieron nuestras fuerzas en Carabobo hace 180 años para vencer un enemigo común y defender nuestra libertad, debemos ahora continuar por este sendero de unión y cooperación que es el único válido para nuestras aspiraciones de desarrollo, paz y justicia social. como el gran Bolívar, como los lanceros arrojados de Rondón, avancemos unidos detrás de la gloriosa bandera de nuestra integración. De nosotros depende asegurarle el triunfo solidario de nuestros pueblos. Muchas gracias. 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 ¿Qué forma podemos centrar los esfuerzos para que podamos lograr que nuestros ciudadanos, que nuestros habitantes tengan una mejor calidad de vida, que puedan tener mayores beneficios y que podamos hacer precisamente unos países con justicia social? ¿Cuáles son los retos a futuro ahora, presidente, cuando se ha logrado cada vez más una profunda integración andina? Yo creo que hay muchos. El poner en práctica verdaderamente lo que ha sido la integración, el mercado común, en que podamos tomar las medidas que precisamente nos permitan fortalecerlos al interior de la comunidad, que nos permitan proyectarnos hacia otros bloques económicos. Yo creo que hay un reto que es muy importante, el reto social. Yo quiero insistir en él porque consideramos que es fundamental la decisión política, precisamente la integración, ir fortaleciendo instituciones que son importantes también para el proceso de integración, como es la seguridad jurídica, que en buena parte también es un ejemplo para otros bloques económicos, como hemos venido trabajando en aspectos tan importantes. resaltamos también ayer, por ejemplo, que instituciones, a pesar de ser muy jóvenes, como el caso de la CAF, ha venido desarrollándose y hoy se convierte como un ejemplo precisamente de una entidad financiera que está a la altura de los países desarrollados. Y, en fin, trabajar en estos temas, como el caso que hacía mención anteriormente, del fortalecimiento y al interior de la propia comunidad, lo que nos van a permitir no solamente ampliar nuestro comercio, estamos hablando de un comercio que este año puede sobrepasar los 6 mil millones de dólares, sino igualmente generar más empleo, más bienestar, estamos hablando, como digo yo, de la industria más importante de la integración, es precisamente la integración, estamos hablando más de 800 mil empleos, y por eso tenemos que buscar todos los mecanismos que nos permitan fortalecernos al interior de ellos. Ok, presidente, ¿cómo observa el presidente Pastrana la posible integración? A ver, la verdad que eso es una decisión unilateral de Venezuela, pero yo reitero, ¿por qué no nos fortalecemos nosotros primero al interior? Tenemos el mercado aquí, aquí mismo, en nuestras propias fronteras, fortalezcámonos nosotros, que al fortalecer nosotros internamente vamos a poder proyectarnos con mucha más fuerza hacia otros bloques de Colombia. Colegas, gracias. ¡Adiós! 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 Para los soldados desconocidos por parte de los señores jefes de Estado y cancilleres integrantes del Consejo Presidencial Andino República Bolivariana de Venezuela será colocada por el señor Hugo Chávez Prías presidente de la República Bolivariana de Venezuela acompañado del señor Luis Alfonso Dávila ¿Verdad? Un poco hacia atrás, ahorita. ¡Mierda, mierda! ¿Por qué? Ignoración. ¡Descansen! Acompañado de... Higno nacional de la República de Bolivia. República de Colombia. Será colocada por el excelentísimo señor Andrés Pastrana Arango, presidente de la República de Colombia, acompañado por el honorable señor Guillermo Fernández de Soto, ministro de Relaciones Exteriores. ...de Colombia. ¡Atención! ¡Alabro! ¡Or! ¡Atención! 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 ¡Alabro! ¡Or! ¡Descansen! ¡Descansen! ¡Avique! ¡Sus! República del Ecuador será colocada por el excelentísimo señor Gustavo Novoa, presidente... ... ... No, no. Eso sí, gracias. ¡Todo, todo! En el teatro, como en el teatro, con la mano. En todo, hermano. ¡Esa, esa, esa, esa! ¡Esa, esa, 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 esa! ¡Más nada, está bien! ¡Un besito, Roby!